Hola Bracolovers, el día de hoy estaremos hablando de Avances capítulos 64 y 65 del desafío 20 años Los que solo piensan en ganar tienen hambre de triunfar El que gana, gana todo, el que pierde, pierde todo Por ahora solo deben evitar un chaleco de sentencia Segundo chaleco de sentencia del ciclo, este va para una mujer Un error es un chaleco Y los equipos Beta y Omega deberán luchar por evitar el chaleco en sentencia Que en esta ocasión viene para una mujer Si llega a ganar el equipo azul Beta, sentenciarían a Natalia de Omega Pero si el equipo rosado Omega llega a ganar, sentenciarían a Dixon del equipo Beta Aunque lo más probable es que gane el equipo azul Beta Porque quedó más fuerte que Omega Por eso fueron los ganadores de la competencia anterior Y lo más probable es que el chaleco para el hombre se lo envíen a Renzo de Omega Pues de los cuatro hombres, él es el más débil del grupo Aunque lo inesperado puede suceder, amanecerá y veremos qué pasará ¿Y tú, qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!